Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según usted vea el video. Importante que esto lo hagan hoy, tienen hasta hoy. Esto es en la tienda de CVS, esto lo comparto de nuestra amiga Laura, en el grupo de profesionales. Usted va a escoger de la marca CoverGirl, un concilio y dos paquetitos de Eyebrow Pencil. Primero, recuerde que debe tener estos cupones en su cuenta. Si usted no tiene estos cupones, no le va a salir la oferta igual. Tiene que tener los cupones que están ahí en pantalla ahora mismo. El de cara, de dos dólares. El de ojo, de dos dólares. Y uno de cuatro adicionales. Hacen un total de ocho dólares en cupones de la tienda de CVS. El precio de concilio es $7.99. El de los lápices de ojos, cada uno vale $5.99. Hace un total de esta compra de $19.97. Lo bueno de esta oferta es que en la tienda de CVS, usted va a comprar tres productos de CoverGirl. No importa el precio, repito, no importa el precio. Así sea de $3.99, entre más barato o mejor, le van a devolver los $10 de extra box. Lo importante es que escoja algo de cara y algo de ojo. Si usted coge todo de ojo, no le va a aplicar el cupón de cara. Y viceversa, si usted coge todo de cara y no escogió nada de ojo, no le va a salir nada del cupón de ojo, por supuesto. Lo importante es que usted escoja uno, uno por lo menos de cada uno, uno de ojo y uno de cara. ¿Qué productos incluyen los de cara? Los polvos, las bases, los concealers, los blush. Esos son de cara. ¿Qué productos incluyen los de ojos? Los liners, tanto líquido como de lápiz, las máscaras, los cepillos de cejas, tanto como líquido, porque ellos los venden líquido en Michael CoverGirl, como también de lápiz. Las sombras, hay sombras de cuatro, que son las enhancers. ¿Qué más cae en ojo? Básicamente sería eso. Bien importante, verifique que su cuenta tenga esos cupones. Si no los tiene, no la puede hacer. No le va a quedar igual. Hay otras opciones. Bueno, vamos para las otras opciones. Esta también la compartió Laura. Usted puede escoger los mismos lápizitos o de ceja. Hay algunas tiendas que está a $5.99, esa es otra. Y en otras tiendas, $6.29. Y el concilio en $7.99, porque hay uno que se modifica. Hay uno que es marca Clean y hay otro que es marca Aulas, si no me equivoco. Entonces, si usted vive en Estados Unidos, de los periódicos de los cupones del domingo, hay unos cupones de $2 que le va a aplicar $6 en total de esos cupones y va a ahorrar más. Aunque tenga entendido que solamente por transacción, depende de cada cupón, le va a aceptar un límite. Tiene que leer bien el cupón porque yo no lo tengo porque yo vivo en Puerto Rico y a nosotros los de Puerto Rico nunca nos llega. Entonces, usted suma los $2 de $6.29, hacen un total de $12.58 y el concilio es $7.99. Va a descontar $4, porque aquí se aplica dos para cara, el cupón de CVS, de la tienda de CVS, y dos de ojos, son cuatro. Va a pagar $10.57 y le van a devolver 10 extra box, haciendo cada producto por $0.57. Ok, yo acá en Puerto Rico hice mi compra de la siguiente manera. Yo tenía un cupón de dos de cara, uno de ojos y uno de cuatro, que me hacían un total de $8 en cupones, más un 2% de chavería de $1.60. Pues, ¿qué yo hice? Yo no me fui por lo baratito. Esta vez me fui por lo de más o menos. Productos que yo sé, que yo uso y que puedo sacar provecho. ¿Que no me salió gratis? No. Pero, me salió muy buen precio. ¿Por qué? Porque al comprar los tres productos, me devuelven $10.00. Aquí, lamentablemente, el tax es más caro que en muchos estados en Estados Unidos. Por estos tres productos que les estoy enseñando, yo pagué $10.66 antes de los taxes, y con los taxes, me subió a $12.81. Me devolvieron $7.19 y el extraboz de $10.00. Porque pagué un billete de $20.00. Eso quiere decir, si yo pagué $12.81 y me devolvieron $10.00, mi compra fue de $2.81. Haciendo, entonces, esta compra por tres productos, $2.81, dividido en tres, a $0.94. Centramos aproximadamente, que se me hace un excelente precio. Que muchas tiendas ya no tienen este producto de los lapicitos a propósito. Yo he visto que como que o los sacan o se acaban, no sé qué está pasando. Pero no los hay. Pues claro, porque es el más barato. No les conviene que la gente coja los más baratos. Pero si usted tiene los ocho pesitos como yo, usted puede ser esa otra opción que no le va a salir gratis. Pero también va a estar buena. Porque aquí en esta oferta primera que yo le di, le salía en $11.97 y le devolvía en $10.00. Que en realidad le salía $1.97. Que por un peso o más, te llevas mejores productos de más uso que estos tres que estoy enseñando ahora mismo. Los que yo compré. ¿Ok? Estos son los míos. Que es una buena opción. Recuerden que le agradecería un like. Y recuerden que ahorrar es ganar. Bye.